Al diputado de Unión por la Patria, Pablo Yedrin, junto lo estábamos mencionando recién. Gracias, diputado, por salir un segundito. Cuéntenos qué sensación le dejó esta votación. El resultado va de ella. Hay una votación a favor, claramente, de 142 votos, entiendo yo, en general. Y bueno, ahora se va a discutir en particular. Recuerden que hace unos meses votamos más o menos parecido. Hubo por ahí un poquito más de votos a favor en ese momento. Y después en la votación en particular, bueno, no hubo tantas coincidencias. Vamos a ver, el proyecto de ley es un proyecto mucho más reducido. Es un proyecto que, digamos, de alguna manera, es la sombra de aquel proyecto ómnibus que llegó a Cámara de Diputados. Es más conciso también en la cantidad de temas que aborda. A nuestra manera de ver, es un proyecto que no debería ser acompañado. Pero bueno, esta es la diferencia. Nosotros hemos votado en contra. Nosotros queremos que es un proyecto que le habilita al presidente de la nación a muchas cosas que a nosotros entendemos no son buenas para la Argentina. Puntualmente estamos hablando es que le habilita, por ejemplo, a disolver instituciones tan importantes como el INCUCAI, ANMAT, ANLIS, MALBRAM. Que uno diría, bueno, pero ¿por qué querría el presidente disolver estas instituciones? Bueno, el problema es que tenemos un presidente que puede pretender eso, digamos. Es el problema cuando uno dice, ¿por qué tanta resguardo a las privatizaciones? Entonces, no creemos, porque creemos que va a avanzar en esto, ¿no? Nosotros no creemos que privatizar aerolíneas argentinas es una buena decisión estratégica hoy para la Argentina. Nos parece que es un error. Entonces, si bien se le ha puesto una serie de controles al proceso de privatización, no es menos cierto que muchos de esos controles no van a evitar el resultado final de esto, que es que nos queremos sin aerolínea de bandera, por ejemplo, ¿no? O núcleo eléctrica, que también son nuestras centrales atómicas. Privatizar las centrales atómicas, como se prevea de esta ley, es un error estratégico. Pero también hay muy pocos países del mundo que tienen energía nuclear, que tienen centrales atómicas. La Argentina la tiene hace más de 70 años. Y es un error. Yo entiendo que la necesidad de recursos, por ahí, que el presidente no quiera, pero me parece que hay cosas que hay que preservar porque son estratégicas para la Argentina. El tema de la reforma laboral también es, digamos, si bien es verdad que hay temas en el tema laboral que ameritan una discusión, es verdad, tampoco es menos cierto que en un país que está con el nivel de recesión que hoy tiene la Argentina, que estamos en una caída tremenda de la actividad económica, abrir la puerta a que podamos despedir a gente no registrada de la misma manera y con las mismas cargas que aquellos registrados, no va a generar un aumento en el empleo. Sí. Y mucho menos en el empleo registrado. Entonces, bueno, y seguramente me estoy olvidando de algunos temas porque son muchos ideas. Llevamos más de 21 horas de debate, pero la verdad es que me parece que, bueno, que no es una buena solución. Muchos, muchos de los opositores que han acompañado lo han hecho diciendo prácticamente lo mismo que les estoy diciendo yo, pero aduciendo de que este presidente necesita herramientas. Claro. Yo tampoco coincido con eso. Creo que el presidente, cuando tuvo la posibilidad de tener herramientas, hizo el DNU 70, que es un... Y los otros que hizo después, pero el DNU 70 que modifica 300 leyes. O sea, no es un presidente sin herramientas. Y cuando se lo dejó, digamos, de alguna manera, recuerden que el proyecto original de la ley Omnibus incluía el aumento de las retenciones al limón, la posibilidad de importar azúcar, que el precio del vía Estanol no podía superar el precio internacional. Esos son los verdaderos objetivos que este presidente tiene. De que no lo haya conseguido en esta oportunidad es un tema absolutamente circunstancial y porque ha tenido una posición muy firme en Unión por la Patria y en los otros bloques menos o más opositores que nos acompañaron en esta lucha. Sí, pero la verdad es que es un presidente que tiene más objetivos. Digo, ¿por qué, como señalaba usted recién, si tiene la posibilidad de emitir un decreto para quizás poner vigente varias de las cuestiones estas? ¿Se enojó tanto el presidente cuando no salió la ley la vez anterior y también mostró cierta agresividad ante la chance de que no sucediera ahora lo que él pretende, que es que se apruebe? ¿Que se apruebe? Bueno, la agresividad del presidente es un tema de su personalidad. Es una persona, yo no soy quien para analizarlo ni definir esto, pero definitivamente tenemos al presidente que, digamos, tiene un estilo, digamos, muy particular. Y bueno, también dijo el otro día que no le importaba si saliera la ley. No, si la tiran, si la tiran bien, si sale bien, si no sale mal. Ahora hace stand-up y, digamos, la verdad es un presidente complejo, pero más allá de él como persona, porque tampoco deberíamos caer en la falacia de creer que, porque él sea una persona complicada, sus políticas puedan o no estar equivocadas. A mí me debe ver que están equivocadas. Creo que el país, en los últimos cuatro meses, ha empeorado, ha empeorado. Yo entiendo que hay algunos signos macroeconómicos que quieren mostrar como un éxito de este gobierno, que no son el equilibrio fiscal, que es mentiroso, que en definitiva el equilibrio fiscal incluye el no pago a la luz eléctrica, la enorme licuación que ha hecho del pago a los jubilados, que son los grandes perdedores. En esta ley se ha votado, se ha votado los que han votado a favor, porque las mujeres no tengan más moratorias, porque las mujeres empiezan a jubilar a los 65 años. Se acabaron las moratorias para el sistema, van a ir a un sistema de pensiones para los ancianos, que definitivamente es el 80% de la jubilación mínima y no es compatible con otra pensión del compañero fallecido, etc. Hemos votado un montón de cosas que van en contra de muchas de las cosas que nosotros creemos que están bien. A nosotros nos preocupa tremendamente el tema de la educación pública, no solo de las universidades, sino también de los fondos. Hemos votado la licuación de todos los fondos fiduciarios, menos el de la zona fría de gas, que ha quedado excluida, todos los otros, ahí están incluidos fondos diversos, que hacen a la salud pública, que hacen a la educación pública, que hacen a la ciencia y técnica, el FOSIT, el fondo a la ciencia y la técnica de la Argentina, que se nutría también de un impuesto y que generaba fondos para la investigación en la Argentina, va a quedar a manos de que el presidente quiera o no intervenirlo o suprimirlo. Es un presidente que, digamos, porque dicen, nosotros hay un grupo de depositores que han dicho acá, no, bueno, pero siempre a los presidentes se les ha dado las emergencias en los primeros días de gobierno. Pero este presidente tomó nueve emergencias en el DNU. O sea, no es un presidente que no lo ha hecho, lo ha hecho por DNU, en forma incorrecta, nuestra manera de ver, pero bueno, lo ha hecho. Y bueno, ha demostrado esa vocación de legislar desde el Poder Ejecutivo. Es un presidente que, por lo menos a nosotros, nos obliga como oposición a ser claramente... Yo creo que lo que queda bien definido en este momento de votación indalecida, son los opositores al gobierno. Hay una clara oposición que es Unión por la Patria y después tenemos todos los otros bloques que son, en definitiva, colaboradores o aliados, digamos, de este gobierno nacional. Cortito, diputado, la última, sí. No, 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 quiero... Termine, termine, perdón, mil disculpas, termine. El concepto. No, 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 simplemente decir que... Decir que muchas de las cosas, digamos, que este gobierno, digamos, se le ha dado los votos, me siento, bueno, a partir de... Muchos bloques han dicho, le damos esto, pero a partir de ahora ya no le vamos a dar más, vamos así a ser devueltas opositores. Veremos. Lo que hemos visto acá, por el momento, no es esa la actitud. Cortito. ¿Se están cortando kioscos de la política o usted, votando en contra, está defendiendo kioscos de las políticas, como dice el oficialismo y algunos aliados de acá, de Tucumán? No, ¿qué kioscos de la política? La verdad es que estas cosas me parece que son frases hechas. La política es la herramienta de cambio que tenemos. No hay un sistema mejor. La justicia es la que se encarga de definir si alguien hace cosas indebidas. Estamos absolutamente en todo nuestro... Acá, en la nación, nosotros tenemos ley de ética pública, acceso a la información pública. Nosotros acá somos más transparentes que nadie, digamos. No sé quién puede pensar que esto tiene que ver con los kioscos. Los fondos fiduciarios tampoco son kioscos. Es un error pensar que los fondos fiduciarios son kioscos. Los fondos fiduciarios son sistemas de recaudación con dirección obligada de los recursos porque, en general, hemos vivido distintos poderes ejecutivos y, como unos tienen una idea y otros tienen otra, estos fondos permitían, de alguna manera, que esas recaudaciones vayan dirigidas y son absolutamente auditados por el Senado, por la exigencia. Así, hay mucho de echarle la culpa a la política, pero, en definitiva, me parece que si bien algunas culpas tendrá, seguramente tendremos, todos habremos hecho algún error en nuestra gestión, pero la verdad me parece que no justifica de ninguna manera la disolución de la política como herramienta de cambio. En definitiva, ellos están haciendo eso, no están haciendo política. O sea que, también me parece que es medio... A mí me parece que no, que no tiene que ver con ningún kiosco. Me parece que lo que nosotros tenemos que entender es que la enorme recesión económica que vive la Argentina y que Tucumán vive también, se va a agravar en los próximos meses, se va a agravar. ¿Por qué? Porque está licuado en términos de las jubilaciones, porque no va a haber nuevas jubilaciones. ¿Cuántas jubilaciones va a perder Tucumán por esta ley? ¿Cuánto va a perder de recaudación? Fíjate que, en el tema fiscal, lo que se dice del impuesto a las ganancias que Tucumán necesita recuperar, lo que se perdió por la cuarta categoría, todo lo que se recupere por este nuevo impuesto a las ganancias que se votó acá, se pierde por bienes personales que también se votó acá. O sea, la Oficina de Presupuestos del Comercio demostró que lo que se recaudará de más en ganancias es lo que se va a recaudar de menos en bienes personales. Con lo cual, el neto es cero. Sí, 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 lo escuchamos. No, el neto es cero. Y después, el tema de cómo se va a participar, cuánta gente va a entrar a blanqueo, ¿no? Bueno, es interesante, veremos y sabremos, digamos, pero el sistema para grandes inversores de 200 millones de dólares a 800 millones de dólares es un tema que, bueno, veremos quiénes son los inversores. Yo me acuerdo en el gobierno de Mati que nos quedamos esperando los brotes verdes del segundo semestre. Bueno, veremos. Hoy la pregunta está en el campo del presidente que gestione, que haga las cosas, fíjense, en la provincia de Tucumán. En una decisión acertadísima, Osvaldo Jaldo compra vacunas de dengue y las coloca a la población. Lo hace por falta de gestión del gobierno nacional. Osvaldo, digamos, no lo quiere decir, pero la verdad es esa. No es un rol de la provincia comprar las vacunas. Debe comprarlas el ministro Suso, que ha salido en el Tito y Michael Journal, que es una red más importante del mundo, diciendo que es el ministro zombie de Salud en el Tito. Entonces, bueno, son recursos que Osvaldo podría usar para otra cosa. Claro. Gracias, diputado. Muy amable por darnos unos minutitos. Lo dejamos que vuelva a la sesión. Muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Y nos vamos de nuevo. Seguimos allí en el Congreso de la Nación. Agradecemos también a la diputada nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!